Y mira, mira quien llegó, Nelson Cruz, Sayon Producciones, son hermanos. Triste vida que voy pasando por amarte linda mujer, cuando quiero salir de casa me preguntas a donde voy, no me queda mas que otra cosa, otra cosa mas que mentir. No saben que feliz me siento cuando ella me deja salir, no saben que feliz me siento cuando ella me deja salir. Pero ni bien llego a la esquina, un mensaje tiene que escribir, si no contesto rápidamente, furiosa se me va a poner. Ay, que triste es tu vida compay, por eso yo no me caso, son hermanos. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oyeme, Dennis Cruz! ¡Convecciones, Vlad! ¡Échale, échale, échale! Triste vida que voy pasando por amarte linda mujer, triste vida que voy pasando por amarte linda mujer, cuando quiero salir de casa me preguntas a donde voy, no me queda mas que otra cosa, otra cosa mas que mentir. No saben que feliz me siento cuando ella me deja salir, no saben que feliz me siento cuando ella me deja salir. Pero ni bien llego a la esquina, un mensaje tiene que escribir, si no contesto rápidamente, furiosa se me va a poner. ¡Caro el precio que estoy pagando por amarte linda mujer, caro el precio que estoy pagando por amarte linda mujer! Ya no salgo con mis amigos, por miedo que me va a joder, y si llego bien chumadito, apartito voy a dormir.